Arquitectura Cortex La clase pasada A ver si tengo habilidad Compartir, genial Déjenme Compartirle Ya estamos grabando Excelente Ahí está ¿Van a entrar a una consulta? Sí ¿Subiste estos archivos a algún lado? ¿Por qué no los encontré por ningún lado? No, los quise subir el Miércoles pasado Y la verdad que no quedaron De hecho los estaba subiendo ahora Pero están medio lentos Hoy los estoy subiendo Ahora cierro esta parte a media tarde Y ya se los estoy subiendo todos juntos De hecho Estoy justamente intentándolos subir ahora Estaba medio lento el tema Gracias Bien Bueno Habíamos quedado chicos En la parte de Del programa en donde corríamos ¿Se acuerdan del timer? Estábamos haciendo una introducción A los timers del sistema Recordarán que nuestro sistema Tiene muchos timers Tiene en nuestro caso El timer 2 Timer Perdón Timer 1 Timer 2 Timer 3 Timer 5 Timer 9 10 y 11 O sea tenemos timers Para tirar manteca al techo Cualquiera de las aplicaciones En las que ustedes van a estar Ejecutando su programa Les va Seguramente los timers Les van a alcanzar Y les van a sobrar Así que permítanme acá abrir Nuevamente el configurador Para hacer un repaso De la configuración En materia de timers Que habíamos hecho La clase pasada Un poquito lento el tema Pero ahí me lo Me lo está abriendo Lo que sí chicos Quiero ser Claro en esto Y después Digo que ustedes No metan la pata Tomen nota de esto Tengan en cuenta Que no Todos los timers De nuestro sistema Son de 32 bits Sino que Hay algunos timers De 16 Y hay otros timers De 32 Uno ¿Cómo se da cuenta? Bueno Rápidamente Es yendo al Reference Manual En donde nos dice Cada uno de los timers Si es de 16 O si es de 32 O en el caso En el que Querramos probar Ya dentro del programa Basta con ir al configurador Como en este caso Me está abriendo Ya hace un rato largo Basta con ir al configurador Seleccionar el timer Y en donde En la Digamos Región En donde uno coloca El valor De cuenta del timer Si no me deja poner Más de 65.535 Y claramente Es porque el timer Es de 16 bits Bien ahora Si me deja poner Los famosos 4.000 millones Que significa Dos a la 32 Bueno El timer Es de 32 Así que uno Tiene que tener En cuenta eso Sobre todo En aquellos casos En los que uno Quiere utilizar Un timer Para contar Tiempos largos O sea que no Quiera contar Por ahí Microsegundos O milisegundos Sino que quiera Contar varios segundos Bueno En ese caso O bien Van a tener que usar Algún prescaler Para dividir La frecuencia Del sistema O en este caso Bueno Van a tener que cambiar De un timer De 16 a 32 Bueno ¿Con qué timer Estuvimos trabajando Nosotros Si mal no recuerdo Era el timer 2 Acá está Recuerden chicos Que cuando ustedes Seleccionan Fíjense Tenemos timer 1 2 3 4 5 9 10 Y 11 O sea Tenemos 8 timers Y a eso Se le suma El RTC Y el SISTIC O sea que tenemos Muchos módulos Realmente para contar Y contar de distinta forma La clase pasada Habíamos charlado Un poco de Los distintos Canales Que tenía Nuestro sistema Y las distintas Modalidades Que podíamos darle A cada uno De los canales Por ejemplo Uno podía darle Un módulo De captura En donde Por ejemplo Cuando se produce Un flanco En un pin El timer Empieza a contar Y cuando se detiene Ese valor Me lo guardan En el canal Si fuera El canal configurado Como módulo De captura directo O bien Podríamos trabajar Con módulo De captura De salida Que es todo lo contrario O sea El timer Empieza a contar Y cuando Alguien Perdón ¿Me iba a hacer una pregunta? Agustín Se te abrió El micrófono Sí Bueno Yo Ahí está Ahí le desalentamos El audio Agustín Estábamos charlando Del módulo De captura De salida Que era el proceso Inverso Yo le ponía El valor El timer Contaba Y cuando el valor Del timer Macheaba Contra El módulo De salida El timer Hacía algo O bien No sé Me cambiaba De estado Una patita O bien Me generaba Una interrupción Todo eso Era configurable O sea Teníamos Cuatro Canales Disponibles Para Para esto Así que Tienen bastante Para jugar Para encender Digamos Propiamente El timer Bastaba con que ponga El internal clock Para indicarle Que el clock source Es decir De donde va a tomar Como fuente de reloj Va a ser el clock interno O sea que Basta con eso Después En lo que respecta A la configuración Propiamente Del timer Nosotros No recuerdo Si habíamos jugado Un poquito Con este valor Pero la idea Por ejemplo Si Quisiéramos Y acá en realidad Es una pregunta Chicos O sea Abro el juego A la respuesta Si nosotros Quisiéramos Que nuestro timer En este caso El timer 2 Interrumpiese Cada un milisegundo Bien Cada un milisegundo Y sabemos Que El clock source O sea La referencia De clock Que está tomando Nuestro timer Es de 84 Megahertz 84 millones De ciclos Por segundo ¿Qué valor Deberíamos colocar Acá chicos En counter period ¿Qué valor De cuenta Deberíamos 90.909 Que básicamente Muy bien Viene de hacer Un milisegundo Yo tomé 11 Nanos ¿No? Está bien Uno sobre 84 Megahertz Sería Uno sobre 84 Megahertz Que es el 11,9 Nano ¿Verdad? Sí Y hacemos Un milisegundo Dividido 11,9 Y bueno Ahí No sé ¿Qué valor Te dio a vos? Sí Yo con 11 Nanos Me había dado 90.909 Está bien Debes Tenar muchos Más decimales Que yo Me imagino Pero Son casi 12 Nanos Pero bueno Está bien Claro Sí Redondí demasiado Para abajo Ok Le voy a poner Entonces 84.000 Ahí va 84.000 El timer Lo ponemos ascendente No dividimos por nada Es decir Cada ciclo de reloj Es una cuenta Y recuerden Que si ustedes No se acuerdan Cuál era la fuente De reloj Del timer Vienen a Clock Configuration Y dentro de Clock Configuration Del lado derecho Tienen El APB1 Que es Uno de los Bases De Clock Para periféricos Y el APB2 Que es otro De los bases De Clock Para periféricos Tengan en cuenta Que en nuestro Micro Eso lo vieron Con Marcelo Tiene el BAS APB1 Y el BAS APB2 Para periféricos ¿Cuál es De los dos? Bueno Eso lo chequean En el Reference Manual Aprovecho y se los Se los muestro Para que lo tengan en cuenta Dentro Del Reference Manual De nuestro sistema Que es este Ahí va Fíjense El APB1 Es la referencia Para El timer 5 4 3 Y 2 Mientras que el APB2 Es nuestra referencia Para El timer 1 9 10 Y 11 O sea que ¿Cuál es la referencia De nuestro timer Al estar trabajando Con el timer 2 APB1 ¿Esto dónde está Puntualmente? Bueno yo estoy En la En la parte Digamos de Arquitectura La página 39 De nuestro Reference Manual Así que eso Lo pueden encontrar Es fácil De rastrear Dentro del Reference Manual Es decir que Como bien dijimos APB1 Nuestro sistema Está tomando Esta referencia Que ven acá APB1 Timer Clocks 84 MHz O sea que El cálculo que hicimos Es correcto Es ese valor De 84.000 Y piquito De cuentas Bien Bueno Venimos a Nuestro sistema Nuestro main Me pregunta Si quiero cambiar De perspectiva Lo que obviamente Le voy a dar que sí Y acá No sé si recuerdan Habíamos puesto Estos defines De pulsador On Pulsador Off Lo que habíamos Trabajado antes Yo lo que quiero Hacer básicamente Es que mi sistema O sea mi Mi LED El LED 1 Lo que era El LD2 Creo que lo llamábamos Nosotros Voy a hacer Control click Acá en el main.h Y vamos a buscar Acá está El L2 O sea lo que era El LED verde Del sistema Quiero que haga Un toggle Cada un segundo Bien Que pase un segundo Haga un toggle Es decir que encienda Un segundo Apaga un segundo Encienda un segundo Apaga un segundo Así que vamos a Trabajar en el código Para lograr eso ¿Se acuerdan Que la clase pasada Habíamos quedado En Los callbacks Que justo Bueno Se nos hizo la hora Y no pudimos Descular bien El callback A utilizar Bueno Vuelvo a mencionarles Esto Y hacemos un repaso De los callbacks Porque eso sí Recuerdo que lo mencioné En los últimos 10 minutos Medio acelerado Básicamente Los callbacks O sea todo lo que termina En callback Son Funciones Desarrolladas Por nuestro compilador Para facilitar El trabajo Del programador ¿Qué quiere decir? Ustedes no van a tener que Generar la interrupción Del timer Dentro del timer Hacer el parsing Es decir Preguntar Che El flag por captura Interna 1 ¿Está en 1 o no? El flag por captura Interna del canal 2 ¿Está en 1 o no? Bueno ¿El flag por captura Externa del canal 1 ¿Está en 1 o no? O sea Todas esas preguntas Que deberían hacer Que son muchas O sea Si efectivamente Ustedes quisieran hacer Un parsing De todas las posibilidades De interrupción Que tiene el timer Y le llevaría Y le llevaría al menos Unos 15 o 20 If O un switch case En el caso Pero serían Muchas entradas Bueno ¿Qué nos provee el compilador? Estos callbacks En donde básicamente Uno por ejemplo Si lo que quiere Es generar una interrupción Cada vez Que pasa O que ocurre El periodo de tiempo Prefijado en el timer Uno tiene que usar Esta callback HAL Y en bajo team Como empiezan Todas las APIs Relacionadas con el Hardware abstraction layer Y en este caso Seguida de Period Labs Callback Ustedes me pueden decir Juan Pero ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo busco? ¿De dónde saco eso? Bueno Vienen a Drivers STM32 HAL driver Fíjense que estoy acá En el proyecto Del lado izquierdo Estoy trabajando Básicamente ustedes Van a encontrar Tres carpetas Core En donde está El main.c Y la inicialización En assembler Referida al main Propiamente de nuestro sistema Debug Que es donde están Todas las configuraciones Del debug Esto no lo vamos a usar Esto lo genera Automáticamente Nuestro sistema Con las configuraciones Del debugger Que nosotros generamos Y tenemos la carpetita Drivers Que es donde está Todo el código Propiamente De bajo nivel Que nosotros Hacemos uso Para configurar Y para Digamos justamente Hacer uso De los periféricos Del microcontrolador ¿Bien? Allí dentro tienen STM32 Y allí dentro Dentro de Sources Tienen Todos los módulos Que tienen APIs Del hardware abstraction layer Basta con que vengan A esta La que termina en team Que es de timer Justamente Me va a preguntar Como es un archivo Muy grande Si quiero cambiar La escalabilidad Le voy a ver que no Y dentro De acá Tienen Todas las callbacks Necesarias O todas las callbacks Que ustedes quisieran Quisieran utilizar En su sistema ¿Bien? Si acá tenemos Alguna Déjenme ver Nosotros estamos usando La team Voy a abrir el punto H También de este archivo Ahí está Acá está Haltim Ahí me abrí El punto H Fíjense Me abrí el Haltim Punto C Y el Haltim Punto H En donde están Todas las Definiciones Los type Estructuras O sea Todos los tipos De datos Que emplea El team El team Punto C Acá están Las definiciones Fíjense Que acá hay Defines O sea Hay cosas Interesantes Que pueden Que pueden Utilizar Y la que yo Les quiero mostrar Es puntualmente Dejen Acá es Esta En donde Está En el Haltim Punto H Acá tienen Un montón De callbacks Fíjense Tienen El period Que es La que Estamos Utilizando El Half El Apps Que eso también Lo pueden utilizar Cuando quieren Básicamente Poner interrupción A la mitad Bueno El Output Capture El OC El Input Capture El PWM El Trigger Callback O sea Tienen un montón De callbacks Disponibles Para lo que Ustedes vayan A utilizar Del timer Como nosotros En esta ocasión Lo único Que estamos Haciendo uso Del timer Es para contar En forma ascendente Y cuando se produce Un match Contra el valor Que yo puse Que es 84.000 Creo Andaba por cerca De 84.000 Que me genera Una interrupción Entonces La callback Que voy a usar Es esta de acá Se la copian Así como viene De esta forma Y se la pegan En su sistema Ahí está Ustedes me van a decir Juan Pero cómo funciona O sea Cómo puede ser Que Que la tenga Digamos Duplicada Porque acá ya existe O sea Hay un prototipo Quiere decir Que si hay un prototipo En algún lado Está escrita Y es cierto En un lado Está escrita Y es acá En el Team.c Está escrita La callback Pero está escrita Como WIC Fíjense acá adelante Que tiene un WIC ¿Qué significa Ese WIC Dentro del compilador? Que si el programador En algún caso Se copia esto Y lo pega En cualquier parte De su programa Bueno Eso va a tener Relación por sobre esto Esto porque está Y porque tiene que estar Y porque tiene que estar O sea Si en algún momento Se produce Por error O por omisión Se produce alguna interrupción Bueno Va a caer acá Existe Sí Pero basta Con que el programador Lo copie Y lo pegue en su programa Para que Lo que existe En el programa principal Digamos Del usuario Tenga Una prelación Por sobre esto O sea El sistema Nunca nos va a tirar Un warning Por tener duplicados Las funciones Básicamente ¿Bien? Entonces Como bien les dije Se copian esto Y acá vamos a hacer Lo siguiente Vamos a generar Una cuenta O sea Vamos a incrementar Una cuenta En X valor Para que una vez Que se produzca El valor deseado Se produzca el token Entonces Vamos a hacer Un static Signed in Cuenta Y le damos El valor 0 Cada vez que ingresa Vamos a hacer Cuenta más más Y Si yo quiero hacer Un toggle chicos De 0.5 hertz Es decir que Un segundo encendido Un segundo apagado ¿Por cuánto Debería preguntar Acá De igualdad Mayor o igual que qué 42.000 No Acuérdense que yo Configuré el timer Para que interrumpa Cada X tiempo No sé si se acuerdan Recién lo configuré Sí Un milisegundo Entonces Si me interrumpe Cada un milisegundo Y yo quiero que El LED permanezca Un segundo encendido Y un segundo apagado Luego ¿Cuánto tendría que contar? Cada 100 Ahí algún 0 Te faltó Se te quedó en el camino Algún 0 A mil A mil Bien Mil milisegundos Es un segundo Así que vamos a hacer esto Y obviamente Tenemos que poner Cuenta igual a 0 Se entiende lo que dice ¿Verdad? O alguien tiene una duda ¿Verdad? Bueno, doy por hecho Que se entendió Bueno, acá ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo Si quiero generar código Voy a dar Ok ¿Por qué? Porque yo toqué Obviamente El configurador Y no generé el código Así que Venimos acá Voy a chequear Que esté igual Ahí está Y voy a generar el código Genero el código E insisto sobre esto Lo voy a mencionar En las primeras Tres, cuatro clases Y después ya No lo voy a repetir más Si ustedes No colocan El código De su programa Dentro de las zonas Ven que acá Les menciona Dentro de las zonas Que el propio Configurador Les deja listas Van a perder el código Cuando ustedes Vayan nuevamente Al configurador Y quieran hacer Una modificación Van a perder Todo el código Que esté fuera De los sectores Seleccionados Por el propio compilador ¿Bien? Bueno, habiendo hecho esto Voy a compilar Voy a hacer un build project Botón derecho sobre el proyecto Build project Y fíjense Lo único que hago es Cuenta más más Cuenta mayor o igual que mil Y ahí se produce Un toggle pin ¿Sobre qué? Sobre el pin Que yo seleccioné Para eso Que es el Puerto y pin Asociado al LED 2 Que en este caso Es el LED verde Bueno, habiendo hecho el build Recuerden chicos Ustedes cuando hacen Los build project Acá abajo les aparece Tanto la memoria ROM Como la memoria RAM Destinada a variables locales Como la memoria RAM Destinada a variables globales Esto también lo pueden ver acá Del lado derecho Tienen la opción Digamos Por ahí más gráfica En donde tienen La memoria RAM Por un lado Y la memoria flash Lo que antes se llamaba Memoria ROM Por el otro ¿Bien? Bueno, en memory details Tienen esto Un poquitito más Detallado En donde Tienen Los bytes Necesarios Para el segmento VSS Para el punto data Y en este caso Bueno, todo lo que tiene que ver Con el punto text De datos De lo que es el código Bueno Ya habiendo hecho el build project Vamos a hacer El botón derecho Debug as Recuerden que entramos Con el sistema 32 Y vamos a probar el código Básicamente vamos a probar Que Nuestro sistema Vectorice acá Es decir Que las interrupciones Estén funcionando correctamente Y luego Que haga el toggle Como esperábamos Pregunta si quiero hacer El cambio de perspectiva Al modo debug A lo que le voy a dar Que sí Obviamente Bueno Evidentemente Que por lo que veo No entró Déjenme chequear Que no me haya quedado Abierto nada Ahí está Ahí quedó Bien ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿O qué es lo que yo hice En el código Para disparar un timer? Lo único que hago Es esto HAL Guión bajo team Lo que estoy indicando Es que es un Una API Del tipo HAL Referida a un timer Base start Guión bajo IT Es de interrupción O sea ¿Qué es lo que hace ahí? Habilita el timer O sea Habilita el timer 2 Dispara el timer Es como si fuera un cronómetro Cuando ustedes tocan El botón de disparo Y empieza a contar Bueno Es eso mismo Habilita el El timer 2 Y lo habilita En modo interrupción ¿Qué quiere decir? Que le está Digamos Levantando el flag De interrupción ¿Para qué? Para que la cuenta Cuando se produce Un Un matcheo Con el valor Que uno configuró Genere la interrupción Fíjense que es lo único Que hago No hago otra cosa Que esto de acá ¿Y qué me queda? Bueno Me queda venir acá Y poner un Breakpoint ahí Ahí está ¿Ven que está llegando? En forma periódica ¿Cuánto debería estar llegando? Cada un segundo Perdón Cada un milisegundo Está llegando acá Y acá sí Está llegando Cada un segundo Ahí llegó Y ahí volvió a llegar O sea Cada un segundo Está cayendo En el toggle pin Quiere decir Que la configuración Que nosotros Hicimos del timer Es la correcta Ustedes no sé Si recuerdan Que todo esto Del timer O sea Todo esto Del trabajo Propiamente del timer Vino A raíz Del trabajo Que estábamos haciendo En nuestro While 1 Yo por las dudas Voy a hacerles un repaso Nosotros ¿Qué es lo que hacíamos En nuestro While 1? Hacíamos un Lectura input En este caso Preguntábamos Si el pulsador Estaba en un estado O no estaba En otro estado Incrementábamos El valor de cuenta Y le asignábamos Estos Estos valores En lo que es Análisis de contador En función de lo que Valía contador Es decir Que si valía Más de 200 Lo que había pasado Es que se había pulsado El botón Por más de 2 segundos Caso contrario Se asignaba To build 100 Pero todo esto Todos estos valores Que ustedes ven acá No sé 200 25 100 De algún lado Salían claramente No los estábamos inventando Bueno Venían A que dentro De nuestro main Los voy a mostrar Ahora en este momento Habíamos puesto Un Halt Delay De 10 milisegundos O sea que Nuestro sistema Evaluaba La entrada Hacía el análisis De contador Y hacía el togleo Del LED Cada 10 milisegundos Eso es lo que Nosotros intentábamos Que no pase ¿Se acuerdan Que habíamos dicho Bueno, esperen Como método Introductorio Vamos a tomar El Halt Delay Pero no es un buen Método ¿Por qué? Porque si uno mira El Halt Delay O sea voy a hacer Control click Acá adentro Si uno lo mira No es ni más Ni menos Que un while Uno O sea es un while Que se queda esperando Hasta cumplir Ese tiempo Y una vez que se cumple Ese tiempo Recién ahí sale Entonces desde el punto De vista práctico Y es práctico Porque es rápido Yo hago un Halt Delay Pongo el valor En milisegundos Y ya está Mi sistema me genera Un delay Pero desde el punto De vista de eficiencia Es realmente muy poco Eficiente Es un sistema Malo en ese sentido ¿Por qué? Porque el sistema No está haciendo nada O no va a hacer nada Por esos 10 milisegundos O sea que No lo vamos a nosotros Continuar utilizando Si lo introducimos Por ahí no sé Después haremos Algún pequeño uso En algún otro momento Pero desde el punto De vista de eficiencia Del código Utilizar Delays Bloqueantes Claramente No es la solución Y mucho menos En entornos Digamos Multitarea Como los que vamos A trabajar nosotros En los que requerimos Que el sistema Justamente emplee La mayor cantidad De recursos A las tareas Que necesitan Ejecutarse Y no a una tarea Que simplemente Está haciendo un delay Permanente Bien un delay Perpetuo y bloqueante Así que ¿Qué es lo que vamos A hacer nosotros? Vamos a generar Un flag En donde Acá Lo único que vamos A hacer es Es esto Obviamente que esto Lo vamos a tener Que resolver Con una variable Global Al menos Por el momento Vamos a hacer esto Esto me lo voy A traer Para acá arriba Y vamos a generar Una variable Global Que sea Una especie De flag Vamos a llamarle A ver Vamos a generarla acá Esta de acá Por ejemplo Vamos a llamar Flag Tip 2 Bien Y a esta le vamos A poner Vamos a hacer Un define Por acá arriba Para hacer más Prolejitos Define False Y true Bien Como para hacer Más prolijo El código ¿Qué es lo que voy a hacer? A este flag Global Que me generé Le voy a poner El valor falso O sea Va a iniciar En valor falso Y cada vez Que mi timer Interrumpe Voy a borrar Todo esto Lo único Que voy a hacer Chicos Es poner El flag En true Es decir Que Una vez Por milisegundo Este flag Se va a poner En true Pero nosotros Si mal no recuerdo Queríamos 10 milisegundos Entonces Vamos a venir Acá al configurador Y vamos a hacer El mismo cálculo Que habíamos hecho Antes Pero en este caso Para 10 milisegundos ¿Cómo sería? Déjenme de vuelta A ver Es 11,90 Perfecto Y vamos a hacer 10 milisegundos Dividido 11,90 Ahí está 840.336 Es el valor Que debería poner acá Ahí va Entonces Ahora mi timer Cada cuánto va a interrumpir Una vez que genere el código Cada 10 milisegundos Está generando el código nuevamente Ahí está Entonces Cada vez que Ocurren esos 10 milisegundos El flag se va a poner en true Acá vamos simplemente a preguntar Si el flag es true Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es ponerlo en false Para que no vuelva A ingresar en la próxima vuelta Y llamamos al conjunto este De nuestro sistema Que es Lectura input por un lado Análisis contador Y led toggle por el otro O sea que llamamos Rápidamente a estas tres funciones Que se encargaban de hacer Lo que habíamos charlado Lectura input Lo que hacía es Tomaba el estado Actual del pulsador El blue button Incrementaba un contador Después pasaba Análisis contador Que lo único que preguntaba Es che ¿Vale 200 el contador? Si son 200 Cuentas Y cada cuenta La hacemos cada 10 milisegundos Y claramente que esto va a ser Dos segundos ¿Bien? Y por último Hacíamos el led toggle Que se encargaba De decrementar el toggle Y hacer el El togleo Que en realidad acá Se borró Pero se encargaba De hacer el togleo acá O sea Ese toggle Que se me borró acá Permítanme acomodarlo Acá Era HAL GPIO Toggle pin Le voy a traer Estas dos cositas de acá Y tenemos Led2pin acá Y LedGPIO Port acá Ahí está Vamos a hacer un build A ver que problema tenemos Me falta un punticom acá Ahí va Bueno ahí tenemos chicos Entonces al Al sistema ejecutándose Si yo pongo acá El Breakpoint Fíjense Está ejecutándose Cada 10 milisegundos Como nosotros habíamos previsto Y si yo pongo acá Acá hay un error Miren Fíjense que me quedó este Igual igual Ahí está Permítanme hacer un build En vez de hacer una asignación Lo que yo estaba haciendo Era una comparación Por eso nunca se estaba poniendo En false El flag Pin 2 Así que Vamos a hacer debug nuevamente Profe Sí En la simulación En la simulación ¿Dónde ves el contador del programa? ¿El qué? Perdón El contador del programa Ahora te lo muestro El program counter ¿Querés ver vos? Sí señor Ahí Dame un segundito Acá lo tenés ¿Vos puntualmente querés Tenés el stack pointer O el program counter? No sé si vos tenés Esta solapita En tu En tu debugger Registers No lo tengo abierto ahora Porque si no No puedo prestar atención Pero Ok Si es que no lo tenés Porque yo esto lo tengo Medio tuneadito Si es que vos no lo tenés Venís a Windows Dentro de Windows Venís a Show View Y dentro de Show View Buscás Registers Ok Y ahí dentro tenés Todos los registros De propósito general Que vieron con Marcelo Que en este caso Nuestro sistema usa El R0 El R4 Y el R7 El resto no lo usa Por eso es que valen cero Porque nuestro compilador No lo usa Y además de eso tenés El stack pointer El link register El program counter Y el XPSR Que es el registro Digamos De De estado general De los flags Bien Y bueno Después todos los registros Que ven más para abajo Son registros que están En nuestro sistema Y que tienen que ver Con el punto flotante No lo vamos a ver ahora Sino que lo vamos a dejar Esto cuando veamos Los otros análisis De señales Ok Podemos Podemos llegar a ver Que entre interrupción E interrupción Pasen Las cuentas Del programa Que tiene que pasar Mira En realidad Hay una forma De hacerlo Dejame ver Si lo puedo ver acá Dame un segundito Cycling Porque tengo El compilador Que me está tirando Ahí unas quejas Al de Bager Bueno Estos son los bits Registro puntualmente Que tiene nuestro Cortex Que se llama Cycle Que nos muestra Los ciclos Que pasaron Desde el último Breakpoint Y ahí es donde Vos podés ver La cantidad de ciclos Ejecutados Desde el último Breakpoint Que de todas formas Ahora por ahí En el intervalo Veo de solucionar Este problemita Del debugger Y veo si lo puedo Mostrar rápidamente En la En la segunda parte Pero sí Existe Esa forma O sea Existe lo que vos Me estás consultando Y tiene que ver Con un registro Especial Que es Registro Cycle De nuestro sistema ¿Bien? Ok, gracias Perdón De nada Por favor Bueno Vamos a A ejecutar El programa Nuevamente Con las modificaciones Que hicimos Saco el Breakpoint De acá Le damos un play Lo que sí voy a hacer Aunque sea Es Habilitar las cámaras Le voy a mostrar Ahora Un segundito Ahí chicos No sé ustedes Si están viendo Mi Mi stick Fíjense que El LED verde O sea El LED verde Ahora está parpadeando Cada un segundo Como nosotros Lo fijamos En el código Que también se los estoy Mostrando acá En mi pantalla Le habíamos fijado El toggle Acá está Le habíamos fijado Un toggle Si yo no pulso El botón azul Que no lo estoy pulsando En este momento Le habíamos fijado Un toggle De 100 ¿Qué quiere decir? 100 interrupciones De 10 milisegundos Es un segundo Cada un segundo Prende Un segundo apaga Un segundo Prende Un segundo apaga Ahora si yo pulso El botón azul Durante al menos Dos segundos El parpadeo va a cambiar ¿Bien? Lo pulso ahora Uno Dos Y ahí van a ver Que el parpadeo cambia ¿Bien? Ahora pasa a ser un parpadeo Cuatro veces más rápido Que quiere decir Que en lugar de prender Una vez por segundo Ahora va a prender Perdón En vez de prender Una vez cada dos segundos Ahora va a prender Una vez Cada Medio segundo ¿Bien? Va a estar 250 milisegundos Encendido 250 apagado 250 encendido 250 apagado Ustedes por segundo Lo van a ver prender Dos veces Ahí lo suelto Y vuelve al estado Habitual Al estado de reposo Que es Un segundo prendido Un segundo apagado ¿Bien? O sea que Nuestro timer Por suerte Ha sido un éxito Ha funcionado Lo configuramos Correctamente Y fíjense Lo rápido Que se configuró Es simplemente Asignarle el valor De cuenta En el que se va A producir El macheo Con Digamos Con el tiempo Que uno quiere Y lo único Que hace el timer Es una pieza Boa de hardware Lo único que hace Es generar una interrupción Dentro del callback Hacemos lo que Nosotros necesitamos Ahora Lo que si me interesa Es tomarnos 15 minutitos Y ver en realidad Que hay atrás De este callback Porque ustedes Están Tomando lo que yo les digo Como algo mágico Decir Mira Traete acá Hace un control C Un control B Y sabes que tu sistema Va a vectorizar acá Cada vez que hay una interrupción Ahora ¿Dónde deberían ir ustedes A encontrar la interrupción A encontrar la interrupción Como tal? Bueno Dentro del Project Explorer Dentro del core Del sistema Dentro del source Además del main.c Van a encontrar El STM32CF4XX 4XX-IT De interrupciones Doble clic ahí Y acá van a tener Todas las excepciones O interrupciones Esto lo vimos rápido En la clase pasada Que estén Habilitadas Por su sistema Por eso es que No van a haber Interrupciones Del ADC No van a haber Interrupciones Por ahí De Los distintos Timers Que no estén habilitados Más allá Del timer 2 Que es el único Que está habilitado ¿Bien? Acá les pregunto Chicos Cada cuánto O sea Si yo pongo un breakpoint Acá En la línea 209 Acá Cada cuánto Debería estar cayendo O sea Cuánto tiempo pasa Entre interrupción A interrupción De acuerdo a la configuración Que nosotros hicimos Cada 10 mili No habíamos configurado Correcto Cada 10 mili Pero en lugar de usar Una callback O sea En lugar de venir acá A la callback Yo ahora Donde estoy Es en la interrupción Propia Timer 2 Y RQ Se acuerdan Que en la clase pasada Inclusive habíamos repasado Un poquito Del voice void O sea Que el timer 2 No puede Cualquier interrupción De timer No puede recibir argumentos Y tampoco puede Devolver El dato Así que Ahora lo que estoy haciendo Es entrando acá ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero ir mostrándoles El paso a paso De cómo El sistema Hace el parseo De la interrupción Y en función de eso Toma la decisión De Bueno Es un Timelapse callback O es un Input capture callback O es un Output capture callback Etcétera Bien Ustedes acá arriba En su sistema Van a encontrar Tres flechitas Bien Una flechita Que es como un Step into Para meterse adentro Otra flechita Que es un step over Que si lo miran Es como que lo salta Y otra flechita Y otra flechita Que es step return Básicamente Step into Es avanzar Y meterse adentro De cada una De las funciones Que esté ejecutando Step over Es avanzar Pero sin meterte Adentro de las funciones Es decir Ir saltando De función en función Sin meterte Adentro de ninguna Y step return Es dale play Hasta que vuelva De la De la función O sea Hasta que encuentre Esta return acá Esta línea 213 Dale play Bueno Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un step into Y vamos a meternos dentro Y acá empieza el parseo Fíjense Empieza a hacer Un montón de preguntas Pregunta Che La interrupción ¿Se debe al módulo De captura 1? Y claramente no Yo le voy a dar Un step into En este caso Entra Y sigue Pregunta ¿Es el módulo 2? Bueno Acá va a hacerlo Por cada uno De los módulos Va a hacerlo Varias veces Ahí está Pasó Fíjense Pasó El Captura 1 Captura 2 Captura 3 Captura 4 Y ahora ¿Dónde llegó? Ahora llegó Al team flag update Bien O sea Si corresponde Por un team flag update Claramente Acá es donde En realidad Nos corresponde Así que Vamos a hacer Un step into A ver si Avanza Va a preguntar Corresponde A un time update Como corresponde Fíjense que ahora Si entro Los anteriores Los salteó todos Ahora si entro ¿Por qué? Porque lo que ocurrió Fue un Time lapse callback O sea Una interrupción Por tiempo transcurrido Entonces Lo que termina Haciendo es Llamando a Halting Period lapse callback Y esto Lo que termina Haciendo es Llamando a nuestra Función que pegamos En el main ¿Se entendió esto chicos? ¿Se entendieron la idea Del callback? Tengo claro Esto que acabamos de hacer Este paso a paso Yo lo entendí Sí Bien Quiero que queden claros En realidad que esto No es magia O sea No es que yo lo agarro Lo copié Lo pegué Y punto Y es magia Sino que en realidad La interrupción existe Pero el sistema El compilador propio Ya genera todo este código Que les acabo de mostrar O sea Todo este Este código Este parceo Que genera dentro De la interrupción Que dentro de ese parceo Es donde se llega A la A la función Que a nosotros Nos interesa Bien Vuelvo a mostrar Ahí está O sea El propio compilador Genera todo este código Fíjense que es Un parceo enorme Usted me va a decir ¿Por qué tanto? Y bueno Porque tiene un montón De funciones el timer Tiene módulos de captura De entrada Módulos de captura De salida Cuatro canales de entrada Cuatro canales de salida PWM O sea Tiene para tirar Manteca al techo Entonces Como tiene tantas Opciones y configuraciones Va a tener la misma Cantidad de preguntas Porque el sistema Acá lo que tiene que preguntar Es La interrupción ¿A qué se debe? ¿Se entiende? Porque no hay una interrupción Que sea por Tiempo transcurrido No Hay una interrupción Del timer 2 Después lo que uno Tiene que preguntar Es para ¿Es el timer 2? Sí Dentro del timer 2 Se debe A una captura de entrada A una captura de salida A una captura de PWM O bien A un Digamos A un transcurso De tiempo ocurrido Bueno En este caso Es un transcurso de tiempo Y por eso Es que el sistema Termina vectorizando acá A nuestra función Callback Que nosotros escribimos En nuestro En nuestro mail Bien Esto ya viene definido Por el compilador Pero el compilador En este caso Este IDE El STMQ IDE Lo trabaja así Hay otros compiladores Que lo trabajan Completamente distinto Probablemente Ese parceo Que yo les acabo De mostrar Que están viendo Ahora en pantalla Lo tengan que escribir Ustedes En algún otro compilador Muy probablemente No escriban Esta cantidad De preguntas Ustedes solamente Van a decir Pregunto Por lo que estoy usando Por timelapse Y punto No pregunto Por captura 1 2 3 Porque no las tengo Encendidas Entonces no tiene Mucha razón De ser Pero la idea Es que esto Sea un código Modular Y que le sirva Para cualquier cosa Que ustedes le agreguen Y reconfiguren En el timer Entonces Es por eso Que tiene esa cantidad De preguntas Que pasan Por el medio Captura 1 2 3 4 Salida Entrada PWM Para que Para que quede Ahí está Ustedes lo que hacían Era llamaban a Hal Delay Y le ponían El valor en milisegundos Y en nuestro caso Habíamos puesto 10 milisegundos Yo a esto Lo voy a comentar Igual ahora Solamente se los estoy Mostrando Ahora ¿Cómo se imaginan? Y es una pregunta Que hago chicos A todos ¿Cómo se imaginan Que el sistema Temporiza este tiempo? Porque Ustedes se hacen Control click acá Lo único que hay Es una Una wick Fíjense que es wick Este también Que Pregunta Che ¿Ocurrió el tiempo? Si no Y en función de eso Se queda en un while Uno Dando vuelta Y repreguntando Y repreguntando Y repreguntando ¿De dónde se imaginan Que el Hal Delay Toma la base de tiempo? ¿De qué hardware De nuestro sistema? O sea ¿Quién le provee La base de tiempo? El timer ¿No lo saca? A ver Escuché muchas voces En simultáneo ¿Alguien dijo el ctip? ¿Otro dijo el timer? Sí ¿Y quién dijo el timer? ¿De qué timer? Porque tiene 25.000 Timers Nuestro micro Buena pregunta ¿De el principal? ¿Y cuál es el timer principal? No Tendría que ser De un timer De 32 bits ¿Y por qué motivo De 32 bits Y no de 16? Vamos a mirarlo ¿Por qué? Ok Me voy a meter En el configurador Y fíjense Del timer 1 O sea Vengo al timer 1 No lo está tomando ¿Por qué? Porque el timer 1 Está apagado Fíjense que está en disable El timer 3 Está apagado El timer 4 Está apagado El 5 Está apagado El 9 Está apagado El 10 Está apagado Y el 11 Está apagado O sea que claramente No lo está tomando De ninguno De estos timers Del RTC Obviamente que no lo va a estar tomando Porque el RTC Cuenta Digamos Pulsos A muy baja frecuencia Porque la idea es justamente Que sea un Clock en tiempo real Ahora Si venimos a System Core Y dentro de De System Core Venimos a Sys Van a ver que hay un SysTick Acá habilitado ¿Bien? Y nosotros Acá Cuando dentro del Sys Ponemos TimeBaseSource Como SysTick Lo que le estamos indicando Al sistema Es que queremos Que la base de tiempo Del Layer HoundRestractionLayer Sea provista por el SysTick O sea que La respuesta A la pregunta Que yo hice recién Que algunos de ustedes La contestaron correctamente Es ¿Quién provee La base de tiempo Al HoundDelay Y a todo el Layer HoundRestractionLayer Es el SysTick No es ninguno De los Timers No es ni el Timer1 Fíjense que uno Lo puede cambiar O sea yo puedo decir Quiero el Timer2 Ok Bárbaro No hay problema Pero si uno No toca nada Y lo deja por defecto Como viene configurado El que genera La base de tiempo Es el SysTick Así que eso lo tienen Que tener en cuenta ¿Bien? Ahora vamos a ver Un poquitito Qué es lo que pasa Con el SysTick ¿Bien? Porque hasta ahora No vimos dónde está La interrupción del SysTick Vamos nuevamente Acá al código Y ahora venimos Nuevamente al archivo Que termina en Guión bajo Interrupts O sea el guión bajo It Le hago doble clic Y vamos a buscar Acá las interrupciones Y fíjense Qué rápido Que encontramos La interrupción Del SysTick Entonces vamos a poner Doble clic acá Y Creo que No estábamos En el debugger Vamos a hacer un debugging Con derecho Devagas Ahí está Vamos a sacar este Perdón Vamos a dejar los dos No me lo ha dejado Para No me lo ha dejado Ahí está Vamos a mirar el archivito El punto C Que termina en interrupciones Acá está Bueno Estoy teniendo algunos Dolores de cabeza A ver si me lo tomo Ahí está Me lo tomo Bueno Si está interrumpiendo Uno y uno Entonces vamos a inferir Que la base de tiempo Es muy parecida El SysTick Viene configurado También en base de tiempo Obviamente que eso Es configurable Y uno le puede asignar Después la base de tiempo Que quiera Pero si yo vengo acá Y hago un control clic En Tick Fíjense que lo único Fíjense que lo único Que hace es Incrementa Una variable Que se llama UwTickFrequency O sea Hace UwTick Más UwTickFrequency Que en este caso Es un kilohertz Y Eso es lo que Incrementa El sistema O sea La base de tiempo Lo único que hace Es incrementar Una variable global Cada vez Que el SysTick Genera una interrupción Ustedes pueden usar El SysTick Para otra cosa Sí, por supuesto O sea Se cuelgan de la interrupción Que acabamos de ver O sea Ustedes Acá dentro Del SysTickHandler Se cuelgan acá Escriben lo que ustedes quieren Y tienen una base de tiempo Ya desarrollada En este caso Es una base de tiempo Cada un milisegundo Que Que genera la La interrupción En nuestro sistema Así que Si ustedes Necesitan Por algún motivo Alguna base de tiempo De un milisegundo Y no quieren usar Ningún timer Usan el SysTick Que para eso está Y ya viene configurado Para generar una interrupción Cada un milisegundo Eso ya viene listo Dentro del Del sistema Y es una base de tiempo ¿La pueden cambiar? Sí, por supuesto Ustedes Como bien les mostré recién Como yo bien les mostré recién Dentro del El Input Update Configuration Basta con que En Sys Ustedes desplieguen El Time Based Source Y seleccionen El módulo Que ustedes quieren Como base de tiempo E insisto en esto Por defecto Viene el SysTick Mi recomendación es Déjenlo Si no necesitan El SysTick Para otra cosa Déjenlo Cuando trabajemos Con FreeRTOS O sea Con un sistema operativo En tiempo real Van a ver que acá Sí va a ver que cambia algo ¿Por qué? Porque el tiempo operativo Justamente El SysTick Es un reloj Generado Un reloj Desarrollado Para que sea utilizado Por sistemas operativos En tiempo real FreeRTOS Se apropia Del SysTick O sea que Cuando ustedes O cuando nosotros Mejor dicho Embebamos FreeRTOS En el microcontrolador No vamos a poder Utilizar más el SysTick Y acá en Time Based Van a ver que va a cambiar En vez de ser SysTick Va a ser Team 1 O sea Timer 1 Así que eso Ténganlo en cuenta Pero durante esta Primer parte De la clase Que van a ser Dos, tres clases más Nosotros vamos a poder Seguir utilizando El SysTick Como una base De tiempo De un milisegundo Que ya viene Preconfigurada Uno la puede Después configurar Por supuesto Uno la puede configurar Como uno quiere Pero por defecto Viene generando Una base de tiempo De un milisegundo Bueno ¿Qué otras cuestiones Más les quería mostrar En materia cosmética Del sistema? Dentro del Source Ustedes van a encontrar Además del main.c El it Que es el que acabamos de ver Que lo vuelvo a mostrar En donde están Todas las interrupciones Y las excepciones De nuestro sistema Fíjense que Todas ellas Tienen Las secciones De código Destinadas Para que ustedes Pongan ahí Su código O sea No lo pongan En cualquier lado Porque como bien Les dije Se les va a borrar Bueno Por otro lado Tenemos Lo que es El HAL MCP Que tiene que ver Con el TeamBase Init y Reinit Esto no lo vamos A utilizar Se lo menciona Simplemente Como algo General En donde se hacen Las configuraciones De las prioridades De interrupción Y demás Esto después En tal caso Después lo Lo vemos bien Pero la Por ejemplo Cuando nosotros Trabajamos Con el Con el Timer 2 Y queremos Habilitar la interrupción Del timer 2 Se va a hacer acá En MSP En este punto O sea Acá es donde se hace La La habilitación De la De la interrupción Bien Después tienen Bueno Syscalls Que no No lo vamos a utilizar Syscalls Tiene que ver con Algunas llamadas A sistema Pero fíjense Que son Manejos de archivos Nosotros no vamos A manejar Lo que es Syscalls Al menos En nuestro curso System Memory Tampoco O sea No vamos a hacer Gestión de memoria Dinámica No vamos a hacer Manejo de heap Y demás Pero lo hace Este archivito Y el que En realidad Yo les quería mostrar Bueno En system No van a encontrar Demasiado Que no sea La configuración Del clock Todo esto Lo hace el sistema En la inicialización Lo que les quería mostrar Era este startup Que ustedes Tienen acá Que es un punto S Un archivo Fíjense que no es un punto C Sino que es un punto S Esto que les estoy mostrando En pantalla Chicos ¿Qué es? ¿Qué lenguaje de programación es? Assembler Es correcto Es Assembler O sea Que el Propio Sistema Genera La startup La rutina De startup La genera En Assembler ¿Bien? Cuando yo siempre hablo De que las variables globales Tienen un valor inicial ¿Qué valor les decía? O sea ¿Con qué valor se inicializaban Las variables globales En nuestro sistema? ¿Se acuerdan? ¿Con qué? ¿Perdón? En cero En cero Correcto Pero ustedes Lo que me van a decir Es pará Juan Está bárbaro Que se inicialicen en cero Pero este es un microcontrolador O sea No es que se inicialicen en cero Porque yo lo digo Y punto Tiene que haber alguien Que lo inicialice en cero Porque la memoria RAM No se inicializa en cero Sino que tiene que haber Alguien que diga Este segmento de datos Se inicializa en cero Y lo borro Bueno Fíjense que acá está Esta es la porción De código Que se encarga En realidad es toda esta Que se encarga De borrar El sector VSS Que es el sector De variables globales A cero O sea Cuanto ustedes Más variables globales Generen Mayor va a ser Los loops Que peguen acá Los saltos En donde terminen Borrando la La memoria Bien Y después lo que hace Es un branch and link ¿A dónde? A main O sea que No sé si me dejará poner Sí me deja poner el breakpoint Si yo pongo un breakpoint acá Claramente que mi sistema Va a entrar primero acá Al main O sea al branch and link main Antes que a mi main ¿Por qué? Porque esto claramente Es la inicialización Vamos a hacer la prueba Miren Déjenme hacer un build project Botón derecho De bagage Vamos nuevamente A hacer una depuración Ahí va a entrar mi sistema Me permite cambiar Bueno estamos Con unos warnings Y ven que me interrumpió Y ven que me interrumpió primero El branch and link main Que el main propiamente O sea que Lo que tienen que tener en cuenta Es que hay una inicialización Atrás de nuestro sistema O sea no es que El sistema Mágicamente Entra en un main No Acá en assembler Están escritas Todas las rutinas De inicialización De variables O sea acá es donde Se inicializan las variables Y de hecho les quiero mostrar Una cosita ahora Y acá es donde se produce El salto a mi main Branch and link A la 101 A la línea 101 En algún momento Chicos Debería Regresar O sea Si yo pongo un breakpoint Acá en la 101 En lugar de la 100 En algún momento Debería interrumpir La línea 101 ¿Qué se les ocurre? Si yo en la 100 Estoy saltando al main A la 101 En algún momento Debería llegar Yo creo que sí ¿Cómo se escribe Normalmente el main El lenguaje C? En un sistema embebido ¿Qué característica tiene Y debe tener siempre En un sistema embebido El main ¿Cómo se escribe? Sí, perfecto O in main void Eso es indistinto Pero Adentro del main ¿Qué uno tiene que garantizar? ¿Yo puedo ponerlo O sea el return En el main? No Entonces ¿Cómo lo escribo Generalmente el main? Como si fuera un while En un while 1 O sea yo si vengo Y les muestro El main No es ni más ni menos Que un while 1 Un while 1 Un while perpetuo Que no se sale nunca Entonces Les vuelvo a preguntar A la línea 101 ¿Yo retornaría En algún momento? Si yo en la 100 Salto al main Y el main Está escrito Como un while 1 No volvería No No debería volver De hecho Si vuelves Porque hay un error Claramente hay un error O sea que Yo si saco Este breakpoint De acá Nunca debería llegar Al 101 Yo puedo poner 20.000 breakpoints Abajo del 101 Y no debería llegar A ninguno Porque el main Nunca retorna Eso es lo que tienen Que tener en cuenta Y es lo importante ¿Bien? O sea que si yo llego Al 101 Hay algo que se rompió En mi sistema Hay algo que está mal hecho Y claramente Se va a terminar Produciendo un hard fault En mi sistema Una falla Por Por digamos Estar en una zona De memoria Que no está Destinada para eso Así que eso Ténganlo Ténganlo en cuenta Eso es el repaso Que les quería Les quería hacer Y les quería hacer Un comentario adicional Más allá El sistema Básicamente empieza acá Lo primero que hace Es El reset handler El reset handler Tengan en cuenta Que está en la posición cero O sea que Cada vez que uno Resetea el sistema Empieza acá Empieza de acá de cero Carga el stack Con las primeras Cuatro bytes Es donde está el stack Y después bueno Carga las distintas Zonas de memoria ¿Bien? S data Y data S y data Después lo vamos a ir viendo Son distintas zonas De memoria Que tienen que ver Con la memoria RAM Y después se encarga De hacer lo que bien Charlamos recién En estos Lacitos que tienen acá De básicamente Borrar en cero La zona de memoria Que uno destina O sea uno dice De No sé De la posición 500 A la posición 800 Son todas variables globales Bueno borrámelas a cero Genial Pero también lo que hace Acá arriba En la zona digamos De copiar data De inicio Es Asignar los valores Digamos Iniciales De mis variables Porque yo me genero Una variable En valor 80 Y no se inicializa Mágicamente en 80 Se inicializa Porque Dentro de la inicialización Se le asigna El valor 80 Así que eso es importante Que lo tengan Porque ustedes Por ahí vienen De programar En un sistema operativo Y uno dice Bueno La zona de memoria Se inicializa en cero Bárbaro ¿Por qué? Porque hay un sistema operativo Atrás que me la está inicializando Acá no Acá ustedes son el sistema O sea Todas las Cuestiones O las Condiciones iniciales Que uno Conoce No se generan Mágicamente Se generan Dentro de este Assembler Dentro de este .s Que es el startup Es donde se producen Todas esas Configuraciones E inicializaciones Que son importantes Tener en cuenta ¿Bien? ¿Esto quedó en claro Chicos? Si en el parcial Se les pregunta Se les muestra esto Y se les pregunta La línea 101 El sistema En condiciones normal ¿Debería llegar? La respuesta Tiene que ser No ¿Por qué motivo? Porque el main Está escrito Con un while 1 Entonces el main Nunca retorna Justamente ¿Por qué? Porque es un sistema operativo Y el sistema operativo No tiene Perdón Es un sistema embebido El sistema embebido No tiene a nadie atrás O sea No es un return Y el sistema operativo Toma ese return Y sigue con otra tarea No Si el main Regresa El sistema Crashea Eso ténganlo en cuenta En todo sistema embebido De propósito general ¿Bien? Y por otro lado Lo que les quería mostrar Es acá Esta instrucción Que ustedes ven Que se llama BL Branch of Link Como lo vieron con Marcelo Es un salto en Assembler Y antes de llamar al main Fíjense que hay En realidad Hay dos branches of Link Uno Es a Bueno A un array de datos Que no me lo va a dejar entrar Porque está justamente Como una biblioteca Pero sí al sistema inicio ¿Bien? Voy a mostrárselos un segundito Que es este de acá El que les había mostrado recién Acá es donde se hace La configuración del clock O sea Todo lo que ustedes configuran En forma gráfica En el configurador Después se genera El código asociado Que es el que se encarga De decir Che Habilitame el PLL Configurame el PLL Con tal multiplicador Con tal divisor Habilitame este módulo Este no Este sí ¿Bien? Todo eso ¿Quién lo hace? El sistema ¿Bien? Y dentro de la startup Antes de llamar al main Llama a System.init Que es justamente Un punto C Encargado de configurar El clock de mi sistema ¿Bien? Todo eso Quería mencionárselos Porque es muy importante Que ustedes tengan en claro Que hay alguien atrás Que es el que se encarga De generar toda esta inicialización En el sistema ¿Bien? Así que bueno Vamos a detener Un cachito La ejecución No sé si me quedo Un breakpoint ahí Creo que no me quedo Ningún breakpoint dando vuelta Ahí va Genial Bueno Esto lo habíamos agregado Innecesariamente No nos vamos a A trabajar más Vamos a darle Suprimir Déjenme Generar un nuevo build Ahí está Perfecto Entonces ¿Qué es lo que nosotros Vinimos trabajando Hasta el momento? GPIO O sea Vinimos trabajando Los módulos GPIO Y vinimos trabajando El módulo de timer Que lo vimos un poquitito En la clase pasada Y lo volvimos a repasar hoy ¿Qué es lo que quiero? Ahora quiero Cerrar un poquito Lo que es el módulo GPIO Para ya tener GPIO cerrado Timer cerrado Y con esto poder Ya introducir A lo que es el controlador De versiones Con código Porque claramente El controlador de versiones Sin código No se puede utilizar Así que quiero cerrar Un poquitito La idea de GPIO Timers Para que podamos Levantar un poquitito El nivel de los ejercicios Que hacemos Y recién ahí Introducir al gerenciador De versiones ¿Bien? Bueno GPIO Acá les hago Algunos comentarios Vamos nuevamente Al configurador GPIO Como bien lo dice el nombre Es el Módulo de propósito general Entrada y salida O sea Entrada y salida De propósito general Input Output General Purpose Que tiene varias configuraciones Acá justo Miren Me había quedado Una patita De su amigo Soto Que había hecho una pregunta Y habíamos definido Una patita llamada Soto Vamos A eliminarla Vamos a ponerla En Reset State Ahí está Ahí se va Tengan en cuenta esto Nuestro sistema En forma Interna Es configurable O sea Una entrada A nivel Pull Up Pull Down O ninguna de las dos Ni Pull Up Ni Pull Down Tenemos esas Esas tres Configuraciones disponibles En nuestro sistema Y es muy importante Que toda entrada digital Tenga una referencia Bien Si Si ustedes Están trabajando Con un pulsador Y no tienen Una Pull Up O Pull Down Externa La van a tener Que configurar acá O sea Que esto es configurable Acá Bien En este lado Después El User Level Ya lo habíamos visto Que es la etiqueta Y teníamos propiamente El GPIO El modo Si lo queríamos Como entrada O como salida Si nosotros Lo seleccionamos Como salida En este caso Es La botita asociada Al LED 2 Que es el LED verde Lo podemos trabajar Como Push Pull O como Open Drain Ustedes ven chicos En No sé En Digital 2 O en Digital 1 Han visto lo que es Un esquema de salida Totem O un esquema de salida Push Pull O un esquema de salida Open Drain Eso lo han visto En algún lado De la carrera Totem No me suena Pero el resto Si O sea Push Pull Y Open Drain Lo tienen claro Yo por Por lo pronto Yo si Bien Y ahí les consulto Chicos Que ventaja Nos da una salida Open Drain Respecto a una salida Push Pull O en que casos A ustedes Se les ocurre Que nos podría llegar A servir Configurar una patita Como Open Drain ¿Qué significa Una salida Open Drain? Que el Drain Estaba sin conexión Correcto Entonces ¿Qué ventaja Te puede dar? Y me imagino Que caer más tensión Sobre el Drain O Contra la corriente Lo que te permite Es vos En forma externa Poner Una resistencia Resistencia A BDD Y cambiar la tensión Vos podés decir En vez de 3.3 Le quiero dar 5 Bueno Le pones una resistencia Externa 5V Y te permite Ahí déjenme Voy a aprovechar Miren las Las herramientas Que nos probé Ya me estaba olvidando Del Zoom Nosotros lo hemos usado Mucho como Acero Porque tenemos La famosa pizarra Acá está Yo ahí estoy generando Una pizarra Bien Entonces La salida Push-Pull Chicos No es ni más ni menos Que esta salida Que les estoy mostrando acá Donde Internamente Tenemos El canal P El canal N Y esto que ven acá Es la salida O sea que Si trabaja el de arriba Tengo un 1 lógico acá Si trabaja el de abajo Tengo un 0 lógico ahí Esto que les puse Esto de acá chicos Es una flecha No es otra cosa No es otra cosa Que no es A ver No No se confunde Ahí va Bien Esta es una salida Del tipo Push-Pull Que es la que nosotros Vamos a usar Por ejemplo Para prender un LED Estamos usando Una salida del tipo Push-Pull Ahora La salida Open Drain Y la idea es Justamente ya con esto Poder cerrar la parte De GPIO Es esta que Están viendo acá Tienen el MOSFET abajo Y es lo único que tenemos Y en la configuración Push-Pull Lo que tiene es que Cuando A diferencia de lo que pasa En TTL Cuando conduce El de arriba Conduce en serio Es decir que Entrega corriente Cosa que en TTL Para el 1 y el 8 No entrega corriente Con lo cual En todas las familias Que son De MOSF complementarios CEMOS Pueden llegar a Manejar LED Conectándolos directamente Sobre La salida Y encenderlos directamente Desde la salida Sin tener que ponerlos Colgando De BCC Como en TTL Bien Chicos Acá este Open Drain Que les estoy mostrando Si el transistor No está conduciendo Esperen que les Voy a generar acá La interfase En color negro Esto que ven acá Es el microcontrolador Bien El microcontrolador Está de este lado Y la resistencia Es externa Si el transistor No está No está conduciendo ¿Qué tensión ¿Qué tensión tengo acá? 5 volt Bien ¿Y el microcontrolador Con qué tensión Se alimenta? 3,3 O sea No sé si terminan De entender La ventaja De Open Drain Que con una tensión De 3,3 Yo puedo generar Que mi microcontrolador Me genere 5 ¿Por qué? Porque en realidad No me lo estaban generando Mi microcontrolador Lo que está haciendo Es Dejando abierto El transistor de conducción Y al no conducir El transistor Me pone 5 volt Ahora ¿Esos 5 volt ¿Son fuertes O son débiles? Débiles No En corriente Es débil Pero es 5 volt Fuerte en tensión ¿Por qué sería Fuerte en tensión? O sea Si yo agarro Y hago esto ¿Qué tensión Paso a tener? Ah bueno Y hay cero Sí Entonces Es un 1 débil ¿Bien? ¿Por qué? Porque vienen Puestos por una resistencia ¿Cuál es la idea Y para qué sirve esto? Para interconectar Distintos sistemas Cuando ustedes No sé No lo vamos a ver En esta materia Lo vamos a ver Seguramente En la lectiva Pero cuando ustedes Tienen Por ejemplo Muchos microcontroladores Imagínense acá Que tienen Un microcontrolador 2 ¿No? La idea De interconectarlos Es siempre Con un esquema Del tipo Open Drain Como les estoy Mostrando acá ¿Por qué? Porque así Garantizás Que ningún Microcontrolador Cuando ocurra Que los dos Quieren transmitir En simultáneo O los dos Quieren entrar Al bus En forma simultánea Que me generen Un cortocircuito Esa es Esa es la principal Ventaja Que tiene Open Drain Ahora Tiene una Contra Y claramente Que el 1 No es un 1 Fuerte Que el 1 Es un 1 Débil O sea Que yo no puedo Encender un motor Con un Open Drain En estado 1 Yo tendría que Almar el circuito Para que el motor En tal caso Se encienda Cuando yo pongo Un 0 Ese es un poco El concepto Chicos De Open Drain No sé Si Si se entendió Para cerrar la idea Podría poner Un tercer Microcontrolador También Si quisiera Acá Microcontrolador 3 Y conectarlo También al bus O sea Podría hacer Una interconexión De muchos Microcontroladores Con el mismo Esquema De seguida Bien ¿Se entiende Eso chicos? Si Bien Bueno Nuestro microcontrolador Es configurable A nivel Open Drain También Para el común De los casos Nuestros Vamos a usar Pushbull ¿Por qué? Porque la idea Es poner Un 1 fuerte O un 0 fuerte ¿En qué orden De corriente Se imaginan Que está La entrega De nuestro Microcontrolador En cada una De las patitas ¿En cuántos Milliamperes Puede llegar A estar? No sé 500 microampere 200 milliamperes ¿Qué se le ocurre? ¿En qué orden De magnitud Estamos hablando? 20 milliamperes Correcto Eso lo habíamos Mencionado Son 20 milliamperes Que entregan Cada una De las patitas Y lo que Tienen que tener En cuenta Muy probablemente Ustedes ya vienen Del mundo CEMOS Y esto no le Llamen la atención Pero que los 20 milliamperes Son simétricos ¿Qué quiere decir? Si ustedes ponen Uno En la patita Van a entregar 20 milliamperes Al exterior Si ustedes ponen Un cero Van a recibir 20 milliamperes Del exterior O sea Son más menos 20 milliamperes ¿Por qué menciono esto? Porque en otras Tecnologías Por ejemplo En TTL Era asimétrico O sea El propio microcontrolador Cuando uno Viva al datasheet Te decía Che mira Ojo Porque este microcontrolador En estado alto Te puede entregar 200 microampere Pero en estado bajo Te puede recibir 4 milliamperes O sea Que el diseño Después Asociado a ese microcontrolador Cambiaba Por eso es importante Tener en cuenta Que nuestro microcontrolador En materia GPIO Es simétrica Así que Eso es importante Tenerlo Tenerlo bien en cuenta ¿Bien? Bueno Cerramos entonces GPIO Ya vimos timers Ya vimos Interrupciones Quiero mencionarles Una cosita de Git Que es el próximo tema Que se viene Y aprovechamos El ratito Que nos va a quedar En la clase de hoy Y hacemos Un cierre integrador Con algún ejercicio Para hacer un repasito Un poquito Del código Todos Todos juntos E irnos afinando En materia De programación Sobre el sistema ¿Bien? Dentro del Permítanme Hacer un close Adders Ahí va Dentro de nuestro sistema Nuestro Eclipse Ustedes recordarán Que tiene un Marketplace Eclipse Marketplace ¿Bien? Nosotros ¿Qué gerenciador De versiones Vamos a usar En nuestro En nuestro curso? El Git El Git Básicamente Se caracteriza Por ser un sistema Descentralizado De control de versiones Es decir Que no tengo Un único repositorio Sino que puedo tener Múltiples repositorios Dentro de un proyecto Pueden ser repositorios Locales O repositorios globales Repositorios en la nube ¿Bien? Cuando nosotros Trabajemos con Git Vamos a estar obligados A tener Un repositorio local O sea No podemos trabajar Sin haber generado Un repositorio local En nuestra PC Obviamente Obviamente Que no vamos a poder Trabajar con Git De ninguna manera Sin antes Haber descargado El Git Por eso es que Les pido Que dentro Del Marketplace Busquen E-Git De Eclipse Git Y acá van a encontrar E-Git O sea Git Integration For Eclipse La versión 6 Es la que Las que le va a funcionar Yo la tengo Instalada A ustedes Lo que les pido Es que después Para la clase Que viene O sea Para la clase Ya de junio La clase Después del 25 de mayo Ya tengan Instalado el E-Git Dentro de su sistema ¿Bien? La versión de E-Git Que ustedes encuentren Se la Se la instalan Y ya se la dejan Lista en su sistema ¿Bien? ¿Se entendió lo que dice? O necesitan hacer un repaso No, no va bien Está bien ¿Bien? Se los vuelvo a mostrar Por las dudas Dentro de Help Eclipse Marketplace Y dentro de Marketplace Encuentran en Search La La opción Buscan la opción De E-Git Y bajan O la instalan Mejor dicho En su En su sistema Como todo plugin Que ustedes Instalan Dentro del Del sistema Van a ver Que les van a aparecer Algunas ventanitas nuevas Bueno No le den bola En principio Porque todavía No lo vamos a A trabajar Pero sí Les tengo que pedir Un favor Denme un segundito Que les abro La La pantalla ¿Ustedes Han trabajado Con control de versiones Alguna vez en la carrera? No 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 Bueno ¿Tienen alguna cuenta Generada en GitLab? ¿Por casualidad? ¿O conocen lo que es GitLab? No Yo no 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 Bien No pasa nada La idea es que lo Lo aprendan Así que Ahí Les estoy abriendo Por ejemplo Mi repositorio de GitLab Para mostrarles Ahí les comparto pantalla Juan ¿Cuánta una pregunta Puede ser? Sí A la hora De descargar El Programita Ese que dijiste ¿Qué bajamos? ¿Solamente lo que dice Requerido? ¿O agregamos Las tres más que dice Las condiciones? ¿Te acordás? A ver Esperá que Te lo muestro acá ¿Cuáles son las otras tres Que vos Te está Permitiendo Incorporar Dice Integración Para Eclipse Integración Para Hay dos de Integración Para Eclipse Una dice HitFlow Support Otra dice Task Focus SID Perdón por mi inglés Interface Después dice Una de Java Ok Menos las de Java Traete todas las otras Está bien Y las que ya están Tildadas de Java Las dejo Porque son requeridas Sí Lo que es requerido No lo podés sacar Porque no va a funcionar Listo Gracias Si querés traerte todo Traete todo Después no lo vamos a usar Nada más Pero Pero sí Perfecto Gracias Por favor Déjenme mostrarles Una cosita Estos son los plugins Que yo tengo Traídos en el sistema Git Integration For Eclipse Git Integration For Eclipse Core Git Integration For Eclipse Documentation Y Grid Integrate For Eclipse UI Que es la interfaz gráfica O sea Son las cuatro integraciones Que yo me bajé Cómo es que las veo O sea Si ustedes en algún momento Quieren ver todos los plugins Que tienen instalados En su sistema Vienen a Windows Dentro de Windows Vienen Déjenme Un segundito chicos Ahí Dime un segundo Lo que les decía es Basta con que ustedes Vengan a la sola Tapita Help De su sistema Dentro de Help Vienen About STM32 QVD Además de darle La versión Sí, perdón ¿Estás compartiendo? Porque no lo estamos viendo Creo A ver Ahí están viendo Ah sí Sí, ahora sí Perdón Ustedes Vienen a Help About STM32 QVD Y les va a mostrar Todas las Todos los plugins Que tienen instalados Dentro de su Eclipse En este caso Claramente tienen El Eclipse CBT Que es el compilador Del lenguaje C y C++ Dentro del Eclipse Que claramente Lo necesitamos Fíjense que es un compilador De tipo ACC Después Tenemos el ITEMIS Que viene asociado Al Shakindu Por eso es que Está todo lo que es Shakindu ahí Después tienen el Eclipse Que obviamente Este no lo pueden sacar Porque es claramente El Eclipse como tal Los plugins Asociados A ST O sea Son todas las Modificaciones Que STM Le realizó Al Eclipse CDT Como tal Que viene Con Con doble O sea Viene con El estándar Y el MX Que es el Configurador gráfico Y el que a mi me interesaba Era este Mostrarles Que es el Eclipse EGIT Si ustedes quisieran saber Cuáles son las Las Versiones Las características Que yo tengo instalado Eclipse Por ejemplo En mi sistema Son estas Git Integration for Eclipse Integration for Eclipse Core Integration for Eclipse Documentation E Integration for Eclipse UI Que es la interfaz gráfica Esas cuatro son las que yo tengo Instaladas dentro de mi sistema Con que tengan ustedes Estas cuatro Alcanza Si quieren instalar alguna más No hay inconveniente Tampoco Pero con estas cuatro Les va a alcanzar Para trabajar En materia de Control de versiones Perfecto Bueno Habiendo cerrado eso Lo que yo les quería mostrar Es GitLab Que les pedimos Para la próxima clase Que no es la clase Del 25 Porque claramente Es feriado Sino para la otra Que se generen Un Usuario En GitLab Permítanme Para acá GitLab Que es Bueno Son repositorios En la nube Es gratuito Tener una Una cuenta En GitLab Esta es la página De aterrizaje Yo En este caso Porque ya tengo El usuario Pero basta con que Ustedes se generen Su usuario Acá adentro Y pueden trabajar Con Distintos repositorios Yo en este caso Tengo 69 generados Porque De hecho parciales Me los han compartido acá O la idea es que De ahora en adelante Las próximas clases Yo en lugar de subirle Los archivos al campus Como es que venimos trabajando Yo se los voy a compartir En mi repositorio En GitLab Y ustedes lo único Que van a hacer Es un copy O un llamado Clon En GitLab Se van a hacer Un clone project Y se clonan El proyecto de la nube En su PC Automáticamente Sin tener que Instalar nada O sea Hacen un clone project Ponen la dirección La url Y punto ¿Cuáles son las características De GitLab? Uno se genera El proyecto como tal En GitLab project En este caso Le asignamos El nombre Prueba GitLab Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Un SAM GitLab Que nos llamamos GL 01 Bien Ya me genera Un link asociado Uno puede poner Una descripción Del proyecto Bien Proyecto Referido Trabajo Trabajo Inicial Con GitLab Bien O sea ya me genera Una descripción De mi proyecto Selecciono el nivel De visibilidad Que yo le quiero dar Al proyecto Si quiero darle Una visibilidad privada En donde al ser privada Yo tengo que seleccionar Qué usuarios Son los que tienen acceso O Una visibilidad pública Bien O sea que no necesita Ningún tipo de autentificación La persona Que tiene que acceder Al sistema En este caso Yo lo voy a dejar privada ¿Por qué? Porque lo voy a usar yo solo ¿Bien? Perdón Miren Lo voy a dejar público Por si alguno de ustedes Después mirando la clase Se lo quiere clonar Y no necesita Usuario de contraseña Nada Bueno Se lo dejo público Entonces ustedes Basta con que se traigan Esta URL Y se trae ya Automáticamente El proyecto Bien Bueno Te dicen Con un chivo Ritmi A lo que le das que sí Y te creas el proyecto ¿Qué es lo que hice? Fíjense Lo único que hice Fueron creo que cuatro clics Me generé un nuevo proyecto En GitLab Y lo único que hay Ahora no es nada Es un proyecto generado Que solamente tiene Un Ritmi Adentro ¿Bien? Se llama UnSAMGL01 Porque ese fue el nombre Que le di Y no tiene más ciencia Que eso O sea si yo ahora veo Commits Tiene uno solo Que es el commit inicial Que acabo de hacerle recién Y branches Tiene uno solo Que es el branch inicial Que acabo de hacerle recién Pero después Si yo miro La historia De mi proyecto No tiene nada Es simplemente Un initial commit Que es el que acabo de hacer Para generar el proyecto Y después no tiene Absolutamente nada ¿Bien? Bueno ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora vengo a mi IDE Del sistema Voy a maximizarlo Ahí está Y yo dentro De mi lado izquierdo Tengo todas las máquinas De estado Con las que estuvimos trabajando Y el proyecto Con el que estuvimos trabajando Hasta Hasta recién Que yo lo tengo O sea Un build project Me compilo bien Bueno Yo a este proyecto O sea Generado como Como tal Lo puedo asociar A mi A mi sistema De GitLab Yo no sé Digamos Yo tengo forma Para dentro De mi proyecto Asociarlo A GitLab Yo no sé La arquitectura De trabajo De GitLab Es en forma Descentralizada ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener Un repositorio En la nube Que es este de acá Un SAMGL01 Se llamaría en este caso Pero yo también Puedo tener Un repositorio local Acá en mi PC Que no está en la nube Que pueden tener Distintas versiones Uno respecto al otro ¿Bien? O sea Esa es la idea de Git Que en lugar de ser Un solo repositorio Centralizado Que todo va ahí Yo puedo hacer Cambios en mi Repositorio local Y una vez que terminé De trabajar Que lo tengo Más o menos armado En una versión estable Recién ahí Hago un commit Al repositorio De la nube O sea No necesariamente Todos los repositorios Tienen que estar En la En la misma versión Ejecutándose Eso es importante Que lo tengan en cuenta ¿Bien? O sea Acá vamos A generar El El repositorio local Me va a preguntar Che ¿Lo querés generar En la misma carpeta Que tenés generado El proyecto? Sí Voy a crear El repositorio Ya automáticamente Me lo generó Voy a finalizar Y fíjense Cómo me cambió Ya gráficamente Mi Mi proyecto Voy a poner una lupa Para que se vea bien Ven que ahora Mi proyecto Tiene como un cilindrito Propio de Control de versiones Que no lo tenía El resto Bueno Este cilindrito Indica que este proyecto Que se llama UnSAM inicial 01 Tiene un repositorio Local Tiene un repositorio Local De git En este caso Generado Justamente Para trabajar Informe local ¿Qué es lo que yo Debería hacer? Yo voy a hacer Por ejemplo Una muestra Ya tengo Mi programita Andando Funcionando Vengo Hago botón derecho Team Y voy a hacer Un commit Fíjense que Voy a volver A poner la lupa A ver si se ve De esta forma Ahí va Fíjense que Si ustedes Chicos Miran los dibujitos Los dibujitos Ya los ayudan El commit Es muy claro Lo que está diciendo El commit Es que Estoy subiendo Desde mi repositorio A un repositorio En la nube Por eso es la flecha Roja que se ve Entonces vamos a hacer Un commit Perdón A un repositorio En la nube O estoy haciendo A un repositorio Mío local Puede ser A cualquier lado Acá me está diciendo Todos los archivos Que no conforman A mi repositorio O todos aquellos archivos Que se modificaron Respecto a mi repositorio Y en este caso Son todos ¿Por qué? Porque No tengo ningún archivo Generado en mi repositorio local Yo genero un repositorio local Nuevo Que no tiene ningún archivo Entonces lo que hago Es arrastro Así en drag and drop Todos los archivos Y voy a poner Una frase No sé Commit Inicial 18 del 05 A las 19.54 Yo puedo hacer Un commit O un commit and push El commit Quiere decir Que hago un commit A mi repositorio local O sea que Todos estos archivitos Que acabo de guardar Los estoy guardando En mi repositorio local En el que acabo De generar acá Y el commit and push La diferencia que tiene Es que Estoy haciendo Un commit local Es decir Estoy guardando Todos estos archivos En el repositorio local Que acabo de crear Y además Voy a hacer un push A un repositorio En la nube Que este va a ser El que acabo de generar También en la nube Así que Vamos a hacer Un commit and push Commit and push Y acá es lo primero Que me pregunta Es Juan ¿A dónde lo querés subir? Pásame la url Venimos a nuestro proyecto Perdón A nuestro repositorio En la nube En este caso Y Vamos a venir Acá Me copio Inclusive fíjense Que ya tengo El copio url Me copio el link De mi repositorio En la nube Vengo a mi id Y lo pego acá Ahí está Yo ya en este caso Tengo guardado Mi usuario Y mi contraseña De mi usuario Bien Ya me trajo Toda la La ruta Le damos un preview El branch Va a ser el branch master Me pregunta Si quiero hacer un merge En el caso De encontrar algo En el mismo estado Que no va a ser el caso Vamos al preview Y vamos a hacer el push Bien Finalmente hacemos el push Ahí estamos Me acaba de decir Que ya lo hizo Doy close Y ahora sí Vengo a mi A mi repositorio En la nube Y vamos a hacer Un repasito A ver si cambio algo Comits No me lo cargo Estoy bien Muy bien Ahí lo que hice Fue el commit local Y un push Al repositorio Al repositorio de la nube Un último commit hace Dos minutos O un minuto Que lo acabo de hacer en la PC Pero todavía no lo estoy viendo Qué raro que haya demorado tanto A ver Déjenme ver nuevamente Mis proyectos Acá está Ahora sí Ahí está A las 19.54 Fíjense Generé Un branch master Porque el branch original Es a mail Yo me generé el branch master En mi sistema Vamos a venir a branch master Y fíjense que están Todos los archivos De De mi sistema O sea todos los archivos De mi proyecto Acá O sea que ustedes Basta con que se hagan Un copy Un clone en este caso Para traerse todo Su proyecto Al sistema Bien O sea que si ustedes Quieren probar Vamos a venir acá Vamos a Hacer una Probita Voy a Desconectar Mi Repositorio local Para no generar Problemas Nada más Hago un disconnect Es decir Eso es como sacar Mi repositorio local De mi sistema Y me voy a generar Un nuevo proyecto Fíjense En este caso Déjenme Venir Perdón A ustedes No sé si están viendo Pero a mí Me molesta La solapa superior De De zoom Por eso es que a veces Ven que mi mouse Se corre arriba Porque tengo Todas las Las instrucciones Y el panel de control De zoom Que me molesta Venimos A ver si encuentro La opción De File New Git Git Repository O sea me estoy Generando File New Git Repository Y en este caso Me va a preguntar Donde lo quiero guardar C User Git Y el nombre Repository Vamos a ponerle Cualquier cosa Finalizar Ahí que es lo que me acabo De hacer Me acabo de traer Me acabo de generar Un repositorio De Git Ahora lo que yo necesito Es ir a buscar Ese repositorio Que me acabo de generar O sea me generó Un repositorio En forma local Así que lo que voy a hacer Es Voy a venir a Windows Perspective Open Perspective Y vamos a buscar La perspectiva De Git Open Ahí está Y acá lo que estoy viendo Son repositorios Acá la pregunta Que les hago Chicos Estos dos repositorios Que ustedes están viendo acá Son repositorios Locales O repositorios De la nube Por la vibración Son locales Claramente Son locales Estos repositorios Que estamos viendo acá Son repositorios Locales El repositorio inicial Un SAM Es el que Generé hace un ratito El que generé hace 5 minutos Para hacer el push A la nube Y el repositorio El repositorio Un SAM Es el que acabo de generar Que no tiene nada Está cero Está muerto Bien O sea que Yo puedo venir acá Tranquilamente Y voy a venir a Clone A Git Repository A NAT De Clone to this view Bien O sea me voy a clonar Un repositorio De la nube Vengo acá Clone Y me va a decir Che de donde lo querés clonar Yo ya tengo la url Así que basta Con seleccionar la url Para traérmelo Pero yo antes les quiero mostrar una cosa Me lo borro Me estoy borrando Los dos repositorios locales Que tenía Para dejarlo vacío Nada más Y que ustedes lo vean Lo vean bien Ahí va Basta con que ustedes vengan A Adan Existen Clone a Git Repository Ustedes Se pongan la url Del repositorio En la nube Que se quieren traer Que dan Siguiente Bueno en este caso Tiene dos Dos branches El main y el master Las dos que Los que generé Pongan el nombre Pongan el nombre En este caso Bueno se llama UnSAMGL01 Les tildan Import All Existen Eclipse Project After Clone Finishes Para que Para si encuentra El Git Un proyecto En eclipse Que además Se los traiga A su eclipse Como tal Bien Finalizan Me lo Me lo trae Ahí me lo trajo Me va a traer Dos branches El master Y el Y el main Y si vuelvo Ahora a la perspectiva De trabajo habitual Y no hubiera tenido Este UnSAM01 Me lo hubiera traído O sea que si yo Este UnSAM01 Me lo borro ahora Automáticamente Me lo puedo recuperar Trayéndome lo de De la nube Bien con el Clon que acabo de hacer Yo recién Con este clon de acá Automáticamente Yo ya me lo traigo De la nube No necesito Tenerlo En algún archivito ¿Se entiende? O sea ustedes cambian De PC Prenden la PC En cualquier lado Vienen a la A la perspectiva De Git Y se hacen Un clon Project Directamente Desde la URL Que yo ya les pasé Algunos de ustedes Fabricio Vos creo que estabas Instalando el Git ¿Verdad? En tu sistema ¿Alguien más lo hizo? Sí, sí Lo instalé ¿Lo tenés instalado? Sí, creo que sí Sí, ya me aparece En Help Bueno ¿Hay alguien Que lo haya instalado Además de Fabricio? Yo también Y yo también Bueno Yo voy a hacer lo siguiente Fabricio Te vamos a tomar a vos Como conejito de indias Les estoy pasando el link Por el chat De acá De la conversación ¿Bien? Ahí les acabo de pasar el link Yo Dejo de compartir Lo que te pido Fabricio Es compartite vos Tu pantalla Así les mostrás A todo el resto Y queda obviamente Esto grabado De como vos Que no tenés Ningún proyecto En tu En tu Eclipse En este caso O sea No tenés el proyecto Con el que estábamos trabajando Como automáticamente Lo podés embeber A través de la De la clonación ¿Podrías por favor Compartir tu pantalla? Sí 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 Dame un segundito Bien Ese inicial Que tenés sobre la izquierda Es porque vos lo creaste ¿No? Sí Porque lo creé yo Desde cuando arrancamos ¿Lo podés borrar? Sí Tocás suprimir Y ahora Dale delete Está bien Y ahora Tilda la opción Para Tilda la opción Delete Project Ahí está O sea Estás borrando Todo el contenido Básicamente ¿Ok? Bueno Va Dale ok Está bien O sea Básicamente Ahora no tenés Ningún proyecto En tu Eclipse Que se llame Inicial O nada por el estilo Anda arriba A Windows Windows Para hacer Esto Ah A Windows ¿Dónde? Arriba Ahí Donde estabas El file Pero a Windows O sea Desplazate Siete lugares Son creo que siete O ocho lugares A la derecha Ahí está Perdón Sí Ahí andaba Perspectiva Y dentro de Perspectiva Andaba Git Open Perspective Voy a Sí Add Y ahí tenés Git Dale Open Y ahora lo que vas a hacer Es sobre tu lado izquierdo La segunda opción Que dice Open a Git Repository Ahí Y ahora vas a tener Que venir acá al Zoom Al chat del Zoom Copiarte el link Que yo les pasé Que es el link Del repositorio En la nube Y pegártelo ahí Ahí está Bueno vos No necesitas En este caso Usuario Dale Siguiente No se va a exigir El usuario Ahí está Destilate El branch Main Dejate solamente El branch Master Va Pará Déjame Revisar una cosita Quiero revisar You push to master Está bien Listo Dale Next Y ahí Tildate la opción Import All existing Eclipse Project After clone finishes Y ahí dale finalizar Ahora sobre tu lado izquierdo Te va a traer El repositorio Lo está bajando En este momento Del repositorio En la nube Ahí está ¿Se te ve bien O se corta? Yo no Yo lo veo bien Yo lo veo bien Bien O sea Básicamente Lo que hiciste Fabricio Y le explico a todos Es Lo de la nube En tu sistema Ven que ahí les aparece El branch Es el branch master El autor es Juan Ignacio Basigalupo Tiene 12 minutos Y tienen toda la información Ahí abajo De los distintos commits Que yo fui generando Sobre ese sistema Bien Y ahora en realidad Lo más importante Andate A la perspectiva Arriba A la derecha Donde tenés todas las perspectivas Anda a la perspectiva Del lenguaje C Bien contra la derecha Y arriba Esa Fíjense como le apareció Solo El proyecto Y abrilo Maximizalo Dentro de core Dentro de source Uy perdón me interrumpo A mi no me aparece La pestaña Project Explorer Como la puedo abrir Pero perdón ¿En qué perspectiva Estás vos? Hice lo mismo De la CS++ Pero no me abrigo El Project Explorer Bueno Anda a Windows Vue Y en Vue Busca Project Explorer Pero vos estás ahora En perspectiva De CS++ ¿Verdad? Perfecto Ahí la tengo Sí, sí Bien Ahí Fabricio Mostrá por ejemplo El main Y van a ver Que es el main Que yo acabo de 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 trabajar Es exactamente lo mismo Y hagamos lo siguiente Fabricio Ya que lo tenés Una variable global Por ejemplo Que se llame Baja un poquito Vas a encontrar la parte En donde yo generé Las variables globales Ahí Armate una nueva variable global Debajo de lo que sería La línea 55 Que se llame Fabricio Igual a qué Igual a cero Vamos a ser buenos Poner igual a 10 Fabricio Igual a 10 10 de 100 Ahí está 10 de 1000 Podría ser también Baja un poquito Y dentro del main Busca tu main ahora En el while 1 Del main Para que haya algún cambio De líneas de código Ahí Abajo de LED toggle Poner Fabricio Más más Punto y coma Perfecto Ahora Hacete botón derecho Sobre un SAM Inicial O sea sobre el proyecto Dale un build project Lo que está haciendo ahora Fabricio Es simplemente haciendo Una modificación Sobre el El proyecto que yo generé Genial Y ahora hace Botón derecho Anda la parte de Team De equipo Team Abajo Sí Y ahí Hacete Un commit Subí un poquito O sea ampliado Y dentro del commit message Ven como chicos En Stage changes Solamente le marcan Los archivos que él modificó No le marcan Los 100 archivos Que yo tenía inicialmente ¿Por qué? Porque él solamente Tocó eso ¿Bien? Inclusive tiene Una opción Que es para ver los cambios Ahora eso después Se los voy a mostrar yo En la próxima clase Pero dentro del commit message Poner Modificación Fabricio Y abajo Fabricio anda Commit and push ¿Pongo la obra o no? Después lo borramos Ponela Ponela No hay problema Sí Y abajo me dijiste Perdón Commit and push Ok Bueno Ese es el único tema Porque te va a pedir El login Ese es Claro Ese es el único tema Que tenemos ahí Es que él no tiene usuario Para subirlo Al logueo Pero bueno Vamos a hacer lo siguiente Vuelvo yo con mi Con mi A compartir pantalla show Lo que acaba de hacer Fabricio Se los voy a mostrar yo O sea Él agarró Vino acá Y lo que hizo fue generarse Una variable acá arriba Que se llamaba Fabricio Y Acá abajo Él puso Fabricio Eso fue lo único que él hizo Botón derecho Build project Y ahora botón derecho Team Dentro de team Como yo Desconecté el proyecto Voy a hacer un Permítanme hacer esto Permítanme hacer un delete Y permítanme venir al git Botón derecho Import projects Ahí está Ahí me traje el vacío No Este no lo quiero No porque el problema Que yo tengo Es que me traje Me lo voy a borrar Este un cachito Yo me traje Los dos branches Ahí está Me voy a traer Solo el master Que es el que me interesa Finalizamos Y ahora sí Vamos a hacer el cambio En la variable Que habíamos hecho recién Sign in Fabricio Igual a 10 Y acá ponemos un Fabricio Botón derecho Build project Y ahora botón derecho Team Commit O sea estoy haciendo exactamente Lo mismo que hizo Fabricio Pero la diferencia es que yo tengo usuario Entonces Yo sí voy a poder hacerlo Vamos a hacer Agregado Obviamente lo paso Al stage changes Acá abajo Esto si alguna vez les pasa Lo que tienen que hacer es Cerrar el git station Y volverlo a abrir Botón derecho Team Commit Ahí se me lo que iba a hacer 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 Permítanme hacer una cosa. A veces tiene ese bug, el git, que no te deja arrastrar. Vieron que yo recién quería arrastrar mi archivo de Stages a Anastasia, y no te deja. Aprovecho y les hago una muestra más de lo que son los íconos de git. Este simbolito, que es una especie de asterisco, lo que les indica es que tienen archivos modificados. Si ustedes lo viven acá, se los va marcando. Lo que nos está diciendo es que el main está modificado respecto a la versión que yo tengo en mi base de datos, o sea, en mi repositorio local. O sea, que siempre que tengan el simbolito del asterisco, lo que les está diciendo es que hay archivos dentro de su proyecto que están modificados. O sea, que no tienen el commit en la última versión. Permítanme nuevamente build project. ¿Ven cómo ahora sí me dejó? No sé por qué a veces se cuelga y no te deja arrastrar los stagefonds. ¿Bien? Agregado de variable Fabricio. Y ponemos la hora. 20, 16 horas. Ahí está. Comitant push. Me va a decir, o sea, vamos a ver cómo lo quiero hacer. Me está diciendo que fue un push realizado con las modificaciones que yo acabo de hacer. Close. Venimos al reposterio en la nube. Y acá está. ¿Ven qué me aclara? Agregado de variable Fabricio. O sea, si yo vengo a commit. Me dice que a las 19.54 fue el commit inicial. 18.05 realizado por Juan Ignacio García Lupo. Y a las 20.16, o sea, en realidad esto todo lo puse yo. Agregado de variable Fabricio. También realizado por Juan Ignacio García Lupo. Con los cambios que yo vengo acá. Fíjense lo que tiene bueno. Te compara el archivo original. Con los agregados. Ven que acá me está marcando. La línea 56 que le agregué. Y me está marcando la línea 126 que le agregué. O sea, que usted está marcando también en rojo que yo borré una. Pero en realidad no la borré, sino que simplemente agregué una cosa. ¿Bien? O sea, que ustedes tienen un control de cambios realmente muy interesante con el control de versiones. Corrorario a todo esto, bueno, fue la introducción a control de versiones que lo vamos a seguir trabajando. Pero lo que me interesa, chicos, es que cada uno de ustedes se pueda instalar el plugin de eGit dentro de su eclipse. Y se pueda clonar el proyecto que les acabo de mostrar, que se les acabo de pasar por chat. O sea, este mensajito que les acabo de pasar por chat con la dirección del repositorio en la nube. Se hace en un clon. Y automáticamente van a tener la última versión que es esta. Con la variable Fabricio incorporada. Y con el incremento en la línea 126 que están viendo acá en pantalla. La idea es que la clase que viene, sigamos trabajando con código, con módulos y con control de versiones. Y les voy a mostrar un poquitito algunas cosas más. Como por ejemplo, los distintos tipos de branches. Porque acá tenemos dos branches generados. Tenemos el branch main, que no se está usando. Y tenemos el branch master, que es el que se está usando. Con todas las modificaciones que fuimos trabajando. Tienen la opción de compare. Para decir, che, quiero comparar el branch master con el branch main. A ver qué diferencia hay. Bueno, hacete un compare. Te va a decir, se cambia esto, le falta esto, le falta aquello. Acá la diferencia es que tenemos un branch que es el master que tiene todo. Tenemos un branch que es el main que no tiene nada. Por eso es que tiene toda esa cantidad de diferencias entre uno y otro. Pero bueno, uno tiene la opción de hacer la comparación entre los distintos branches del sistema. Y después tiene un montón de opción de monitor, ver métricas, ver cantidad de usuarios que están conectados, etc. Que después los vamos a ir viendo. No quiero ahora tirarles toda la información junta, pero aprovechamos estos últimos 35-40 minutos para introducir Git. Y para ya poderlo, digamos, embeber dentro de nuestros clips. Sobre esto, chicos, ¿les quedó alguna duda a alguien? Bien. Yo creo que tengo una... Sí, Joaquín. Nosotros tenemos que vincular nuestra cuenta del Git en el IDE. Que fue lo que le pasó a Fabricio, que le pedía un usuario y contraseña. Te va a pedir usuario y contraseña, que en realidad es mail y contraseña que te vas a ver generado en GitLab. Porque en mi caso, por ejemplo, para hacerlo más rápido, me registré con la cuenta Google de Lonsam. En esos casos, ¿te permite iniciar sesión de la misma manera? A ver, ¿de dónde entraste? Perdón. Cuando te vas a registrar en GitLab, en vez de poner mail y contraseña para registrarme, puse como iniciar sesión con Google y aproveché la cuenta de Lonsam. Bueno, la verdad que nunca hice esa prueba. Oye, vos podrías probar en tu sistema cuando... Mirá, hagamos lo siguiente. ¿Vos tenés el eGit instalado en tu eclipse? Sí. Yo dejo de compartir y compartí un momentito vos. Claro. Ahí están pudiendo ver todo. Sí, ahí se ve perfecto. Hacé lo siguiente. Eso que estamos viendo en pantalla ya es el proyecto... Fue lo que compartiste vos, es tu código. No hice lo de Fabricio porque estaba restado en pantalla. Pero, perdón. Esto no tiene repositorio. O sea, es algo que hiciste vos, ¿verdad? No, no. Esto es lo que enviaste vos al chat de Zoom. Ok, o sea, te lo clonaste. Claro. Bien. Hacé sobre... Está bien, pero vos te lo clonaste sin el agregado de Fabricio, ¿verdad? Exactamente. Bueno, a ver, hagamos una prueba. Hacé botón derecho sobre ese proyecto. Dentro de Team, bajá. O sea, la tercera de abajo va hacia arriba. ¿Estás seguro? Porque no tiene ningún repositorio generado. Es raro. Vamos a hacer lo siguiente para estar seguros. Borratelo. O sea, seleccionarlo, suprimir. O delete. Y ahí tilda la opción de delete project constant. Ahí. Ok. Ahora, andate a la perspectiva de Git. A la derecha. A la derecha. Toda la derecha. Ahí. Ahí hace el botón derecho. Import project. Más abajo, más abajo, más abajo. Ahí. Dale a finalizar. Y ahora volvé a la perspectiva de C. No espero que termine esto. Es lo mismo, digamos. En algún momento te va a aparecer. Ahora sí. ¿Qué pasó? Vos, Joaquín, tenías... Vos ya tenías un proyecto generado que se llamaba un SAM inicial 01, ¿verdad? Ah, por ahí sí, de clases anteriores. Puede haber quedado. Cuando vos tenés un proyecto con el mismo nombre que te estás clonando, nunca te lo termina trayendo. Fíjate cómo ahora lo tenés con repositorio. Bueno. Ahorita el main, de vuelta, o sea, core main. Source main. Ahí va. Baja un poquito. El código, digo, ¿eh? Sí, sí. Baja un poquito más. A la zona de variables quiero que llegues. Está bien. Este, digamos, es la versión anterior. No tiene todavía la de Fabricio. Ajá. Ahora, haz el botón derecho sobre tu proyecto, del lado izquierdo. Andá a Team. Y dentro de Team, andá a la opción Pull. ¿Hay alguna diferencia entre estas dos? No, después se las muestro, pero la que no tiene los puntos, Pull. Genial. Dale un Close. Y fíjense cómo le agregó solo la de Fabricio. ¿Ven la línea 56? Cómo agregó solo las cambios que yo había hecho sobre el código. O sea, ya se las llevó al último commit. Ahora, agregale, Joaquín, vos no podés ser menos. Agregate la variable Joaquín. Igual la vamos con 12. Ahí está, bueno, está bien, un 9, empezá la prueba. Lo que quiero probar, Joaquín, es que te deje hacer el commit sin tener la cuenta generada. Botón derecho, Team. No, te va a dar eso o no? No, no, no hace falta nada de eso. Commit. Tenés que desplegar abajo hacia arriba, porque te quedó todo muy chiquito abajo. Perdón, estaba esperando a ver si pasaba algo. Ahí está. Ven que ya les pone solo ahí en State Changes. Pero acá no debería aparecer el main.c. Sí, te tendría que estar apareciendo el main. El tema es que vos no le hiciste build. A ver, vamos a probar de vuelta. Hacele build. Claro, no quedó guardado. Fíjate que aparece como un puntito. Hacele botón derecho build project. Ah, bueno, acá directamente. Ahí arriba, correcto. Arriba, arriba, arriba. Ahí va. Ahora sí. Vamos a ver si acá aparece. Bien. Ahora, arrastratelo de UnStage Changes a Stage. Ahí va. Dentro de Commit Message, pone al lado Joaquín. Si querés ponen la hora, 20, 25. Y a darle un Commit and Push. Y ahí probemos a ver si te toma el usuario y contraseña. Acá serían las de Google. Sí, las que vos estás usando. Y esto. Y esto. La habrás puesto bien, ¿no? Sí. Sí, supongo. No, bueno, no importa. Después lo sigo intentando o hago un suelo y contraseña específico para esto. Pero esto sería la única manera de vincularlo y poder subir. La única forma de hacer un push del repositorio local al repositorio en la nube, tiene que ser con usuario y contraseña. Lo que nunca había probado es con credenciales de Google. Yo por eso quería hacer esta prueba de ahora. ¿Bien? Ok. La idea es que entonces, chicos, todos ustedes, ya creo que la mecánica quedó clara de trabajo, la idea es que todos ustedes se creen un usuario y una contraseña en GitLab. Es gratuito. Es ni más ni menos que poner un mail. Y, de hecho, yo estoy usando el mail mío de Gmail. O sea, tienen que poner ahí el mail suyo, la contraseña. Y ya queda asociada a su cuenta de GitLab. Y la idea es que para la nueva clase todos lo hagan, para que para empezar a jugar, vamos a empezar a hacer un mix. Decir, bueno, genero yo una función, háganse un pull de la función, modifiquen esto y hagan un push al sistema, un commit. Entonces, vamos a trabajar un poquitito ya sobre código y repositorio al mismo tiempo. Por eso es muy importante que, chicos, todos ustedes, los 15 que están acá en línea, se creen, por favor, su usuario en GitLab. Es importante eso. ¿Bien? No habiendo dudas, perdón, reconsulto. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a lo que estuvimos viendo de Git? ¿Alguna cuestión que no se haya entendido? Bien. No habiendo consultas, lo que les pido es, para la clase que viene, por favor, todos, créense una cuenta en GitLab. Vamos a continuar, obviamente que esto fue una introducción, recién una introducción. Vamos a continuar trabajando. Ya vamos a meternos, digamos, un poco más avanzado en materia de código, y vamos a ir trabajando en simultáneo con Git. Así que es muy importante que todos tengan su cuenta de GitLab asociada. Bien. Si alguien tiene alguna duda, avísenme, si no, ya damos por cerrado, aunque sea la clase práctica del día de hoy. Vos, Marce, no sé si querías aclarar algo más. No, Juan, ahora, si les parece, entonces, hacemos un intervalo de unos 10 minutos, y arranco un ratito con la teoría. Genial. Ok. Vale. Sebastián, contestando, Sebastián Winen, contestando tu pregunta, voy a estar subiendo ahora los archivitos directamente al...